Actualizamos lo sucedido en el kilómetro 155 esta madrugada, esta mañana, como recordábamos a usted, un accidente de tránsito, una unidad de transporte extraurbano que se dirigía hacia la ciudad de Guatemala proveniente de San Marcos Transportes, Tacaná, pierde el control, cae en una hondonada en el kilómetro 155, esto en jurisdicción de Nahualá. Ya tenemos más imágenes de cómo están llegando, cómo han llegado a los centros hospitalarios, pero también vea usted, así está este sector, si usted transita por el área, tómelo muy en cuenta porque ya se está trabajando precisamente en el punto, Provial continúa brindando seguridad vial en el kilómetro 155, en la ruta interamericana, en la CA1 Occidente por bus extraurbano que cae a la hondonada ocasionando el traslado de 16 personas. Esta es la situación, así es como se está viviendo en estos momentos, en este kilómetro. Gracias. 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 Gracias.